Saludos amigos de las redes sociales, continuamos en Barquisimeto, Estado Lara y hoy vamos a visitar el monumento mariano más alto del mundo, con 62 metros de altura es una obra arquitectónica que se puede ver desde diferentes partes de la ciudad de Barquisimeto y el Estado Yaracuy, así que te invito a que no te pierdas este material que continúes apoyando este contenido histórico que hemos creado para acercarte a nuestro país y hoy acá al Estado Lara, así que bueno, acompáñanos ¿Sabías que? Estamos en toda la entrada al monumento para la Divina Pastora, está cerrado sin embargo el equipo de producción va a intentar de entrar para llevarles a ustedes de cerca este mágico monumento que se encuentra acá en el Estado Lara Les recordamos que el lugar estaba cerrado, estamos entrando a escondidas hoy es un día feriado y suponemos que por eso este lugar turístico está cerrado sin embargo el objetivo de este equipo de producción es acercarte y llevarte a esos lugares maravillosos que están en nuestro país, así que vamos a intentar corremos el riesgo que nos saquen y tener que ver el monumento desde otro lugar, pero vamos a intentar acercarnos lo más posible Cuando llegamos a la cima muy cerca del monumento, como violamos un espacio público llegó el personal de turismo de la Gobernación del Estado Lara pidiendo que abandonáramos el lugar sin embargo, le explicábamos que éramos un canal que busca resaltar y mostrarle al mundo todos esos sitios históricos y monumentos de nuestro país luego de una larga conversación nos permitieron grabar en el lugar y nos apoyaron para realizar este audiovisual que hoy te presentamos bueno, ya estamos más cerca de el manto de María esta obra cultural del Estado Lara ya bueno, queremos agradecer la atención que nos ha brindado los representantes de la Gobernación de este espacio a pesar que entramos de una forma que no se debió hacer ellos nos han atendido y bueno nos van a brindar declaraciones e historias de este espacio me encuentro con Alejandro Rodríguez él es guía turístico de acá y nos va a explicar explícame Alejandro bueno, primero que nada buenas tardes a todos los presentes bueno, les doy la bienvenida a ustedes a su equipo al monumento mariano, católico y cinético más alto del mundo esta brillante obra fue culminado en tiempo récord un año y seis meses desde el año 2016 hasta el día de hoy este monumento tiene más de seis años y desde el 13 de enero del 2016 al día de hoy este hermoso lugar es ahora el monumento más alto de todo el continente superando monumentos reconocidos y de renombre como Cristo Redentor en Rioja Negro, Brasil que tiene más de 20 metros de altura superando la Estatua de la Libertad en Estados Unidos que tiene 46 metros de altura y superando la Virgen de la Paz que tiene casi 47 metros de altura solo la imagen de nuestra madre tiene 51 tenemos casi 5 metros más que la Virgen de la Paz en solo imagen pero de la plaza donde nos encontramos hasta el piso de la terraza que es el punto más alto de este hermoso lugar llegamos a pisar 60 metros de altura más 2 metros más de pared de seguridad son 62 Cristo Redentor y la Virgen de la Paz nos ganan en algo la Virgen de la Paz está más de 1500 metros sobre el nivel del mar en altitud o sea está en una montaña muy elevada y Cristo Rey está más de 3500 metros sobre el nivel del mar aquí en la plaza en este mismo lugar estamos a 571 metros sobre el nivel del mar acá realizamos una visita guiada por la Torre Norte y consiste en tardar de 45 a una hora aproximadamente una visita guiada van unos guías de turismo que nosotros nos encontramos acá y vamos a conocer la historia de nuestra divina pastora nuestro gentilicio nuestra cultura nuestras tradiciones la historia de un guaro y por supuesto el sitio turístico como el Obelisco la Flor de Venezuela la Catedral de Barquisimeto el Estadio Metropolitano de Fútbol de la Ciudad de Cabugares la Manga de Colegio Juan Canelón la Iglesia de Santa Rosa y el Monumento del Son Naciente y por supuesto la historia nuestra identidad de toda la ciudad de Barquisimeto que mejor entrada que este lugar que está cerca de la entrada del Cardenalito el peaje muy cerca del estado Yaracuy un lugar muy transitado a donde vamos a conocer nuestro hermoso estado Lara el estado cultural tradicional y musical de nuestro hermoso país Alejandro ya para despedirnos y agradecerte de verdad la atención y a todo el equipo y disculpa delante de la cámara este invita tú eres de aquí de Barquisimeto por supuesto invita a toda la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube a que vengan a este sitio bueno no me queda más que otra de despedirme esperamos tenerlos de regreso y a tu equipo todas las personas que vengan están invitados al monumento mariano católico y cinético más alto en el mundo laboramos hasta los momentos fines de semana de la una de la tarde hasta las siete de la noche y el mirador de Santa Rosa lo estamos habilitando para el disfrute de todos ustedes vengan a estos espacios estos espacios unión de encuentro y de reconciliación de todos nosotros los venezolanos que mucho en estos tiempos nos hacen falta bienvenidos y siéntanse en su casa los esperamos Naguara viva Venezuela gracias Alejandro bueno y con las palabras de Alejandro queremos despedir este espacio que la intención es acercarnos a la historia de Venezuela recuerda suscribirte al canal compartir el enlace con tus amigos y familiares y sobre todo no te pierdas el próximo episodio será hasta la próxima vamos a ver vamos a ver un saludo un saludo un saludo